En otras noticias se conoce que el Alto Comisionado para la Paz estará en su cargo hasta el 25 de mayo y afirma con certeza que no dejará de servirle a los colombianos. En medio de la renovación del gabinete ministerial y a un año de finalizar la presidencia, Iván Duque recibió una nueva carta de renuncia en su escritorio. Es la del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Hombre clave en las negociaciones que buscan poner fin a la crisis que vive el país. En este país desde el año. Siguiendo los llamados de mi conciencia y en cumplimiento de las responsabilidades que mi alma ha elegido, renuncio irrevocablemente al cargo como Alto Comisionado para la Paz a partir del día 26 de mayo del 2021. Sin embargo, de acuerdo con fuentes oficiales, su renuncia no está ligada a las conversaciones que se adelantan actualmente con los promotores del paro. Señor presidente, son muchos los aprendizajes que he recibido de usted en este periodo. También, muchas de las oportunidades que usted me ha dado para apoyar un sinnúmero de tareas y responsabilidades, a través de cuyo ejercicio y cumplimiento espero haber servido fielmente al país. Además de apartarse del cargo, en medio de la mesa de discusión con el Comité Nacional de Paro, Ceballos deja el gobierno después de revelar que desde hace 17 meses, junto a la iglesia, avanzaba en acercamientos con el fin de lograr un diálogo con la guerrilla del ELN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!